Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión vamos a abrir los sobres de los Tots asegurados en este caso el Tots asegurado de la Superliga y pues mañana cuando salga los de la Liga Santander vamos a comenzar en la cuenta de Edu, vamos a abrirlo este con escondite ya saben por el simple hecho de las risas porque pues tampoco es como que estos Tots de la Superliga no creo que estén tan chetados gente así que pues vamos a ver que nos toca, hay uno que otro jugador interesante por ahí yo he visto alguna que otra carta que puede llamar la atención a las personas pero tampoco me parece que estos Tots de la Superliga sean mejores que por ejemplo los de la FL que tienen ahí a Buendía a Tuni, algunas cartas buenas o que los de la Liga Árabe que tiene a Romariño, que Romariño muy buena carta ojito que tiene ahí a la Chofis del crack, vamos a empezar extremo izquierdo creo que no hay, no, no hay delantero si está Bubacar, tampoco está Bubacar, ojito las cartas que tiene ahí, lo que le salió, lo que le salió ojito y a Edu, lo que le salió, tiene una cuenta súper súper chetada, le estuvo saliendo de todo esta semana, Romariño también lo tiene por ahí, que es muy buena carta, creo que Romariño lo tiene en casi todos he visto muchísimos Romariños en FUT Champions Marcos Lloren, de ahí que envidia su equipazo, que va a tener casi por si transferible realmente Rodri, uy va a ser defensa, esto ya no pinta bien, ya no pinta bien, va a ser defensa Erkin, bueno Erkin es usable de las cartas usables, vean es un lateral con buenas stats para lo que hay, yo lo veo bien, bueno gente, una vez sacado a este Erkin, pues vamos a mi cuenta a ver que nos toca, ya estamos aquí en mi cuenta gente, y vamos a abrir mi sobre de TOTS asegurado de la Superliga, vamos a darle evidentemente, vamos a hacerlo también de escondite, yo si quiero que me toque alguno de los que son caros, aunque creo que ninguno es del todo caro, habrá que checarlo, pero yo creo que no hay ninguno que sea muy caro, porque ya saben que yo los utilizo para los TOTS de esas ligas correspondientes, así que a mi en lo personal si me sale bien, por ahí tal vez Biglia es el más caro, no lo sé, que vale 66 mil monedas, creo que sí, realmente todos son muy baratos, sorprendentemente Rossier puede que sea también un poco carito, espero que me toque Biglia, así que vamos a enviarlo al club y vamos a ir a escondite a buscar a la carta, por lo menos creo que pues no hay ninguno que sorprenda del todo, pero pues estos también los hago para, porque más tarde, creo que mañana es cuando sale el de la Santander, pues también se los voy a traer, así que vamos a ver, y ah creo que es este, sí, ah sí, es Guesal, Guesal creo que no es muy caro, pero de todas maneras pues está bien, porque me ayuda, es una carta que tiene por stats, puede llamar la atención, así que habrá que probarlo, lo voy a probar en el equipo Full Tots de la Superliga, ojito ahí, que ya spoile un poco al equipo que voy a traer, pero no va a ser tampoco Full Tots, voy a meter por ahí otra carta que tengo interesante de la Superliga, que ahí sí hay un poquito de cartas buenas que salieron a lo largo del FIFA, pues bueno, vamos a los de la Santander a ver que nos toca ya, bueno gente, ya por último vamos a abrir en esta cosa, solo 3 packs, no van a ser 4 porque a Edu no le llegaron las medias para hacer su pack de Tots de la Liga garantizado, igual le salieron muy buenos Tots, le salió Messi en un player pick, así que por Tots de la Liga no va a parar él, vamos a abrir nuestro pack de Tots de la Liga garantizado, vamos a abrirlo con escondito como debe de ser, espero nos toque algo top, hay buenas cartas, la verdad están, ya que yo quiera, Varane, yo creo que Varane sí que todos, todos queremos, Messi evidentemente, y de lo demás, honestamente, soy 100% sincero, me da un poco igual, no me interesa tanto la carta que vaya a salir, entregué muy buenas medias aquí, espero que sea algo rentable, está también por ahí Marcos Llorente, una que otra carta interesante, pero pues lo interesante aquí es eso, Messi y Gerard Moreno, en serio, en serio Gerard Moreno, a que no saben a qué jugador, entregué gente, entregué a Gerard Moreno, brutal, suerte, brutal, así que bueno gente, así que está el video de hoy, díganme ustedes que eres el video garantizado, espero que hayan tenido más suerte que yo, así que bueno gente, no olviden seguirme en Twitter e Instagram que está en mi descripción, y hasta la próxima.